Ya, empezamos. El tema es estructura adictiva de igualación tercera forma. Escuchen, por favor. Van a dibujar el siguiente esquema. Ah, muy bien, papito, cierro, cierro. Van a dibujar el siguiente esquema en su cuadrito. ¿Qué esquema, profesor? Dos rectángulos. A ver. Dos rectángulos de esta manera. Ya. Ahí nomás, hijito. Listo. Ahora, escúchame, escúchame, escúchame. Hay dos personajes en el problema. Uno es Juan y el otro es Rebeca. Al más grande, aquí le voy a poner Juan. Y ahorita te voy a explicar por qué. Y aquí le voy a poner a Rebeca. Ok. En el dibujito, si tú miras, ¿Quién tiene más? Juan. Juan. Vamos a colocar lo que tiene Juan. Mira, dice. Juan tiene seiscientos treinta y dos. Voy a colocar seiscientos treinta y dos es lo que tiene Juan. Ahora, mira lo que dice acá. Rebeca gana veintisiete más. Ya, si Rebeca gana veintisiete más. Entonces, escúchame. Voy a dibujar, voy a dibujar aquí la cantidad que va a ganar Rebeca. Dice que Rebeca, si ganaría veintisiete más, ¿Qué sucede? A ver, vamos, ¿Quién me dice? Testa. No, nada, suma recta. Estoy hablando de problema. Nada, nada, nada. Estamos mal, estamos mal. Escuchen, escuchen, escuchen. No, no, escuchen nomás. Escucha, mijito. El otro ya se manda a raíz cuadrada. A ver, mira. Mira, si Rebeca gana veintisiete más, tendrá la misma cantidad de dinero. O sea que. Vamos a comparar. Tendrá la misma cantidad. Por eso estamos comparando. Ok. ¿Cuántos dólares gana Rebeca? Entonces, escucha, mira lo que va a pasar aquí. Mira, mira. Mira. Esto es lo que se está pidiendo. ¿Cuánto tiene Rebeca? ¿Ya? Entonces, ¿Cómo puede encontrar esa respuesta? No creo, ¿Ah? Porque. Claro. En este caso tendríamos que estar. ¿Cuál es la cantidad mayor? Seiscientos treinta y dos. Menos. Menos veintisiete. Correcto. Entonces aquí lo vamos a. Arrestar, mi querido. Vamos a ver. Entonces. A ver, posor. Vamos a restar aquí, posor. Posor. Ya. A ver, poso el otro. Ya ves. Así va a ser. Ya. Observen aquí, mi querido muchachos. Para restar me tengo que prestar. Hasta ahora no aprendemos que me tengo que prestar. Ok. Aquí queda dos. Ya. A ver. Fácil, profesor. Doce menos cinco. Perdón. Doce menos cinco. Dos menos siete. Ya. Ya. Pues habla. Sin corriente. Muy bien. Dos menos dos. Cero. Seis. Ya. Entonces, ¿Cuánto tiene Rebeca? Rebeca tiene seiscientos cinco. Esa es la respuesta. Copien, por favor. Ya. Igualito, mi querido muchachos. Aquí vamos a pintar dos rectángulos. Ya. Dos rectángulos para comparar. Ok. Ya. Ya. Ahora. Escúchame. Igualito. Aquí. Muy bien, Alejandrito. Igualito. Aquí va a haber una cantidad que se va a aumentar para que sea igual. No sé si me dejo entender. Ya. Ya. Vamos a usar. Vamos a hacer. Eh. Vamos a resolver el ejercicio. Muy bien. Ali ya encontró la respuesta. Ya. Tranquilo, amigo papu. Tranquilo, amigo papu. Ya. Dice. Pati tiene. A ver. Aquí va a ser entonces Pati. La señora Pati. Ok. Y aquí va a ser Luisa. Ya. Hierba Luisa. Acá va a ser Luisa. Listo. Ahora. Ahora. Padre Suisa. Pati tiene doscientos sesenta y cinco semillas. Tiene doscientos sesenta y cinco semillas. Sí, hijito. Luisa consigue veintiocho semillas. Y acá es lo que consigue Luisa. Veintiocho semillas. Tendrá tantas semillas como Pati. O sea, ya en este caso, las dos van a tener la misma cantidad. Las dos van a tener la misma cantidad. Entonces, si me dice. Ya. Si me dice. Cuántas semillas tiene Luisa aquí. Con qué operación lo encuentro. Claro. Con una resta. Ya. Entonces vamos a restar doscientos sesenta y cinco menos veintiocho. Ok. Ya. Si te has olvidado restar te vamos a hacer recordar. Ok. Listo. Ya. De aquí mi querido estudiante te prestas. Queda en cinco y queda quince. Ok. Listo. Muy bien. Muy bien, hijito. Lo que estás hablando estás en lo correcto. Profesor, aquí para llegar le falta siete. ¿Está bien? Ya. Cinco menos dos. Tres. Y aquí sería dos. Ya. Entonces la respuesta sería doscientos. Treinta y siete. Marca en tu boletín. Marca en tu boletín. Ok. Ya. A ver. Continuamos ya, niños. Ya. A ver. Atento, por favor. Atento, por favor, niños. Ya. Ya. Ya saben. Ya saben. El dibujito. Son dos rectángulos. Muy bien, hijito. Excelente. Ya. Y. Ya saben que en el otro rectángulo aumenta para igualar, ¿no? Para igualar. Para que tengan la misma cantidad. ¿Estamos bien? Hasta ahí. Ya. Ahora colocamos los valores, los datos. Atiendan, por favor, ¿ya? A ver qué nos dice. Atento, por favor, hijitos lindos. Jorge. 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 Entonces aquí irá. El teacher Jorge. Listo. Ya. Y aquí irá Josué. Josué. Ok. ¿Quién ganará? Ya, hijito. Muy bien. Dice, Jorge tiene ciento doce taps. Tito. Tito. Jorge tiene ciento doce taps. Muy bien. Josué gana dieciocho más. O sea, si Josué gana dieciocho más. Tendría la misma cantidad de Jorge. Claro. ¿Cuántos taps tiene Josué? Ya sabemos. ¿Qué se hace? Claro, hijito. Si observamos en estos problemas, todos se restan. Ya. Ah, ya. Ahorita vamos a ver, papito. Vamos a ver. Ya, hijo. Ya. Bien. Ya tú sabes que para restar de aquí no prestamos. Doce. 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 Y aquí queda en cero. Ese cero tiene que prestarse y te va a quedar aquí diez. Ok. Listo. A ver. Muy bien. Te felicito, hijito. Y diez menos uno. Nueve. La respuesta de noventa y cuatro. Atentos. Ya. A ver, hijitos lindos preciosos. Aquí también se hacen dos gráficos. Ya. Un rectángulo grande y otro pequeño. Ok. Listo. Vamos con el rectángulo grande y el otro pequeño. Muy bien. Ahora. Mira. A este otro rectángulo se le agrega una cantidad para que tenga el mismo tamaño que el otro rectángulo. A ver, profesor, ¿qué estás hablando? A ver. Te voy a explicar. Un ratito, papito. Mira. Si te das cuenta, esta cantidad agregado. Es lo mismo que el otro, ¿ah? ¿Estamos bien? De eso se trata el problemita. Ahora vamos a colocar los valores. Atento, por favor. Dice. Dice. Yésica. Aquí va a ser. Yésica, ¿ya? Aquí va a ser Yésica. ¿Estamos bien, hijitos? Ya. Y aquí va a ser Paula. Paula. Muy bien. Ya. Vamos a colocar los valores. Yésica tiene 992 patitos. 992 patitos. Paula. Paula. Claro. Compra 168. O sea, aumenta sus patitos. Tendrá tantos como Yésica. Ya. Entonces, tendrá la misma cantidad, Yésica. Tendrá una resta. Y esta es una resta, papi. Ya. Tendrá uno. 992 menos 168. Tú sí sabes. Sí sabes, no le haga roche. Ya. Ahora, aquí recordamos. Muy bien. 12, porque le pasa a uno. Muy bien. Se convierte en 8. Se convierte en 8. Muy bien, Uriel. Ya. Tranquilo. Uriel está trabajando excelente. Ya. 12 menos 8. 4. Muy bien, tesorito. Ya. Entonces, la respuesta es 824. Ah, ya, ya. Dito. Hay que arreglar el boletín. No hay respuesta. Lo sabía desde un principio. Ya. Hay que arreglar aquí. Está mal tipeado. Mal tipeado. Ya. Hay que arreglarlo. Ya. A ver, vamos con este otro. Ya saben. Ya saben. Tienen aquí la dinámica. Se aumenta. Y al final resulta. Resulta que forma. Dos. Que tienen el mismo tamaño. ¿Estamos bien? Ya. Listo. Vamos colocando sus valores. A ver, hijito. Ese de aquí va a ser. Muy bien, campeón. Ya. Excelente, hijito. Ya. Este va a ser mi amigo Joseph. Ya. Mi amigo Joseph. Ya. Y aquí al otro lado va a ser Marietta. Va a ser Marietta. Oh, my God. Ya. Joseph tiene 417. Si Marietta ahorra 127, tendría la misma cantidad de Joseph. Ok. ¿Cuánto tiene Marietta? Ya sabemos que se resuelve. Doscientos pobres. Dando. Muy bien, campeón. Excelente. Dime. Claro. La mitad de 6. Ah, es 6. Anda, nada más. Es 6. Ya. Aquí. Prestamos. Se va a hacer 11. Y este va a quedar en... 3. 7 menos 7. 0. 11 menos 2. 9. Tú sí sabes. 3 menos 1. 2. Entonces la respuesta... 290. Ay, ay, ay. Empezamos con este otro ejercicio. Muy bien. La estrategia es... 2 rectángulos. Cuidado, hijito. Y aquí va a aumentar para que le iguale el mismo tamaño que el otro. Ya. Muy bien, princesa. A ver. Colocamos los valores. Este primero va a ser Antonia. Antonia. 680. Ya, hijito. Anda nomás, vuelve rápido. Este va a ser... 620. Estoy en la unión. La respuesta es 620. Muy bien. Esto te va a estar muy fácil. Bien, papita. Ya. Anda, vuelve rápido. Ya. A ver, aquí está su hermana. Listo. Dice, Antonia tiene 687. Muy bien. Si su hermana le dieran 67 más, aquí va a colocar 67 más, tendría la misma cantidad de dinero que Antonia. Listo. ¿Cuánto tiene? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Restando. Ya. Aquí sí no hay necesidad de prestarse, ¿ah? Porque sí alcanza para estar. Acá no hay necesidad de prestarse. Ya. A ver. 7 menos 7. 0. 8 menos 6. 2. Baja el 6. Entonces, ¿cuánto tiene su hermana? Tiene 620. Esa es la respuesta. A ver. Vamos con este siguiente ejercicio. Bien. A ver. Igualito dibujamos dos rectángulos. A ver. Iba explicando que aquí se dibuja dos rectángulos. Y hay uno que se le tiene que aumentar para que tenga el mismo tamaño que el otro. Vamos a leer entonces el ejercicio. Vamos a leer entonces el ejercicio. Atentos. Echáramos 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 5. 6. 7. 7. 7. 8. 5. 8. 8. 8. 9. 9. 9. 9. 10. 4 menos 1 3 entonces la respuesta es tres mil trescientos dieciséis ya en este ejercicio si necesito explicarles un temita interesante escuche primero vamos a seguir manejando la estrategia de los esquemas que hay un esquema que se le aumenta para que tengan la misma cantidad aunque no hay no más silencio y quito no me hables por favor aquí vamos a llamarle que esta cantidad es de raúl y esta otra cantidad es de manuel atento por favor dice raúl tiene 21.069 ya ahora manuel solicita un préstamo por la tercera parte del dinero que tiene raúl eso se resuelve dividiendo lo que tiene raúl entre tres claro porque dice tercera parte ok muy bien veo que están dividiendo excelente ustedes ya tres por siete veintiuno cero le acompaño cero baja el seis dos dos por tres seis baja el nueve tres 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 por tres nueve listo esta es la cantidad que va a ir aquí siete mil veintitrés ya ahora cuando tiene eso se encuentra restando ahora sí lo restamos veintiuno mil sesenta y nueve menos porque al revés hijito si la cantidad menor va abajo la cantidad menor va abajo listo a ver aquí aquí nueve menos tres seis seis menos dos cuatro cinco como que cinco que tienes se presta muy bien princesa ya cuatro uno entonces la respuesta es catorce mil cuarenta y seis ya la respuesta es